Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video donde voy a hablar un poco de Paul Pierce Paul Pierce fue una leyenda verde, un jugadorazo, con un estilo único, una pasada de jugadores Un mito del baloncesto, un jugador que a mi me encantaba Uno de los mejores clubes que han existido en esta última época Y bueno, vosotros os estaréis preguntando que por qué me voy a hablar de Paul Pierce Porque ya se retiró en verano Pues es porque ha decidido firmar un contrato no garantizado con los Boston Celtics Y poder retirarse así como verde Algo bastante bonito y que era muy normal porque yo en sus primeros años de carrera Yo no me esperaba que fuese a irse a otro equipo Y algo que acabo haciendo Y la verdad a mi me encanta este gesto y me encanta que gane solo las franquecias Con los jugadores históricos Naturalmente veremos su número colgado junto a otras leyendas en el garden Pero eso aún no lo han anunciado Y me alegra mucho por este jugador Porque se lo merece Ahora voy a hablar un poco de sus estadísticas A ver, Paul Pierce fue elegido en el draft del 98 En el puesto 10 Algo bastante retrasado para la calidad que tenía Pero bueno, esto no le impidió Promediar en sus 15 años como Celtic 21,8 puntos, 6 rebotes y 3,9 asistencias En 1102 partidos Bastantes, ¿eh? Bastantes Son bastante Un montonazo Bueno, en sus 15 años Vistiendo la camiseta verde Este hombre llegó a conseguir los siguientes récords Fue el jugador con más triples de la historia de Boston Con 1832 El jugador con más tiros libres anotados 6,434 El jugador con más robos 1,583 Y el segundo jugador con más puntos anotados en la franquicia Que fueron 24,021 puntos Una burrada Más luego los que anotarían en las otras franquicias Como son Brooklyn, Washington o Clippers Además de esto Hay que añadirle que en 2008 Ganó un anillo junto a Kevin Garnett A Ray John Rondo A Perkins Y a Ray Allen Un equipazo que a mí me encantó Una pasada de equipo Está muy chulo verlo Porque están jugadores como Kevin Garnett Que tiene un corazón brutal No me refiero de buena persona De carácter Se lo deja todo en la pista Luego Ray Allen Un jugador muy frío Un jugador con un clutch brutal Un gran triplista para mí Ahora mismo es el mejor triplista puro que ha existido Me refiero Puro sería tipo Clay Thompson Que ocurre Es que yo no lo veo como un triplista puro Es un gran triplista Pero no puro Para mí puro son los de catch and shoot Luego también estaba Ray John Rondo en su gran época Una pasada de jugador Y metió unas asistencias brutales Durante esta época se hizo un montonazo de triples dobles A ver si lo recordáis Y una pasada Luego estaba Perkins Porque aportaba en su época en Boston Fueron sus mejores años de su carrera Luego ya Hice un poco de ridículo por ahí Pero bueno Que le quite lo bailaba Y bueno Espero que os haya gustado este vídeo Y se ha gustado el like Y adiós